Actores que odiaron tanto trabajar juntos que hasta se golpearon en el set. Una de las actrices que recibió una cachetada real de su coestrella ha sido ganadora de varios Oscars. ¿Te imaginas de quién se trata? Rachel McAdams y Ryan Gosling en The Notebook, disponible en Tubi y HBO Max. Del odio al amor, solo hay un paso. Y tal fue el caso de estos dos actores. En pantalla parecía que se amaban con locura, pero detrás de cámaras no se soportaban. Ryan incluso llegó a pedir que otra actriz hiciera las escenas con él para que así no tuviera que verle la cara a Rachel. ¿Quién hubiera imaginado que detrás de una de las pelis más románticas había tanto odio? Lo curioso es que al final la realidad imitó al arte y los actores terminaron enamorándose de verdad. Ben Diesel y Dwayne Johnson en la franquicia de Fast and the Furious, disponibles en Amazon Prime Video. Aunque estos dos fortachones lograron hacer juntos cuatro películas de la franquicia, desde el 2016 se están peleando de forma pública. Ese año La Roca publicó un post de Instagram en donde tachó de poco profesional a su coestrella. Y decía que si parecía que la sangre le hervía en ciertas escenas, era porque eso en verdad estaba pasando. La pelea continuó hasta que en 2018, Ben trató de hacer las paces, pidiéndole a La Roca que regresara a la franquicia. A este le valió el mensaje de paz. Decidió mejor hacer el spin-off Hobbs & Shaw, que no incluía al personaje de Diesel, y reiteró que nunca volvería a trabajar con él. Supongo que nada es más fuerte que la familia, a menos que tu familia sea Dwayne Johnson. Meryl Streep y Dustin Hoffman en Kramer vs. Kramer a la renta en Amazon Prime Video. Es muy difícil de creer que una leyenda como Meryl Streep haya sido víctima de abuso durante un rodaje. Kramer vs. Kramer es un clásico que trata sobre la difícil separación de una pareja. Y al parecer, Dustin Hoffman se tomó muy en serio su papel porque decidió improvisar varios momentos violentos, pero sin antes avisarle a su coestrella. En este momento, por ejemplo, donde avienta la copa, la reacción de Meryl es 100% real, porque ella no sabía que eso sucedería. Y eso no es todo. Dustin hasta se atrevió a cachetearla antes de otra escena, con el pretexto de hacer que sus reacciones se vieran más reales. No por nada, Meryl nunca volvió a trabajar con él. Lucy Liu y Bill Murray en Charlie's Angel, disponible en Stars y YouTube. Aunque en la película Bill Murray tenía el papel de proteger a Los Ángeles, su rol en la vida real fue todo lo contrario. Lejos de cuidar a las actrices, llegó a molestarlas y agredirlas, en especial a Lucy Liu, quien en una ocasión se vio obligada a defenderse de los ataques. Supuestamente, durante un ensayo, él no dejó de decirle que era una pésima actriz. Lucy tuvo suficiente y se defendió. Los rumores dicen que hasta lo hizo con sus puños. En una entrevista reciente, Lucy reiteró que no se arrepentía y que estaba orgullosa de haberse defendido. Y ahora, ya sabes por qué Bill Murray nunca regresó a las otras pelis de Los Ángeles de Charlie. Tom Hardy y Shia LaBeouf en Lawless, disponible en Hulu y Netflix. Hay actores que llevan la técnica del método al siguiente nivel. Y Shia LaBeouf es definitivamente uno de ellos. En Lawless, interpretó, junto con Tom Hardy, a los hermanos Von Durant, que durante los años 30 tuvieron un negocio de contrabando ilegal de licores. El personaje de Shia debía ser un alcohólico agresivo y adivinen qué. Shia realmente se volvió un alcohólico agresivo durante la filmación. Según Shia, un día terminó desnudo y se le aventó a los golpes a Tom Hardy. Lo más extraño del asunto es que al final del rodaje y a pesar de lo que pasó entre ellos, Tom y Shia siempre hablan súper bien el uno del otro. Si quieres ver más contenido lleno de drama, pero no del que traspasó la pantalla, entonces te recomiendo VIX, la plataforma de streaming gratis más completa del mercado. Ahí puedes ver Lo Imperdonable, una historia de venganza y amor inesperado que... ¡Ay no! Mejor ya no te spoileo más porque de verdad me lo vas a agradecer. O también puedes ver Entre el Amor y el Odio, en donde Ana Cristina y Octavio se enfrentaron a las intrigas de sus enemigos, quienes pretendían separarlos a toda costa. ¿Y tú alguna vez has tenido que trabajar con alguien que te caiga fatal? ¿Cuál de estas parejas de actores te sorprendió más? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Yo soy Malile Div, nos videamos a la próxima. ¡Bye!